así es como microsoft orientaba a sus empleados en 1994 a través de esta nostalgia pura con un vídeo que rememora el impacto de windows lo mencionamos a continuación en el semanario de esta semana la historia de microsoft ha dado bastante para contar en todos estos años desde su fundación en 1975 por bill gates y paul ayer en todos este recorrido han pasado tanto por épocas gloriosas como oscuros tiempos y hay quienes dicen que es ahora en la actualidad cuando la empresa se encuentra en su mejor forma tras la dirección de saida natal sin embargo hoy estamos para hablar de parte de su pasado más concretamente en el año 1994 con el título welcome to microsoft la empresa ofrecía los momentos más destacados de la compañía hasta entonces dado información sobre lo que dedicaba a la empresa y ofreciendo incluso charlas de mismo gates en el vídeo de casi 15 minutos de duración encontramos menciones a la creación de basic para los sistemas alter de mix dios windows y los objetivos que tenía la empresa por aquel entonces entre otras cuestiones muchos de los fragmentos de este vídeo tienen más de 30 años recordemos que 1994 era un punto de inflexión no sólo para la compañía sino que además para todo el mundo fueron aquellos años donde se popularizó a nivel público el uso de internet la adopción del html o la salida de windows 95 vendiendo más de un millón de copias en tan sólo cuatro días el vídeo funciona para dejar claros los éxitos de la compañía más que para reforzar al propio empleado pero lo cierto es que el aura que desprende para esbozar una sonrisa ante lo mucho que ha cambiado la industria desde aquel entonces y lo mucho que sigue igual